En marcha es la sede electrónica dentro del Ayuntamiento de Linares y la firma digital también del Ayuntamiento, principalmente por el secretario, los funcionarios que van a trabajar y los concejales y concejalas. Concretamente vamos a comenzar con el Departamento de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, Infraestructura y Servicios y la Oficina de Atención al Ciudadano. Esto lleva también a implícito el portal de la transparencia, pues todo se va a colgar en internet a través del portal de la web del Ayuntamiento, que interactuará con el programa que hoy presentamos, de la firma digital y el resto de documentación, con lo cual, bueno, pues damos un gran paso que hacía tiempo, evidentemente que teníamos que haberlo hecho, pero bueno, las cosas de Palacio, como hice, van despacio y hoy en definitiva pues vamos a dar ese gran salto. Esto para que los usuarios que nos demandan licencias, por ejemplo, en el Departamento de Ordenación del Territorio, van a tener la oportunidad de que los documentos, van a poder ver en todo momento cómo está su expediente en el ordenador de su casa, cuáles son los pasos que se están dando, las fechas en las que su expediente va realizándose y lo que también es más importante es la agilidad que va a haber también y la reducción de tiempo, porque vamos a pasar ya de los papeles que van de la ordenanza al servicio que sea pertinente para que se informe. Estábamos todavía en la edad de piedra en ese sentido y lo que vamos a pasar es que todo va a ir a través del ordenador y las personas que tienen que informar, las personas tanto jurídicos como técnicos, lo van a tener al instante, en el momento en que el usuario o la usuaria inicia su expediente. Yo creo que este es uno de los grandes avances que vamos a realizar y que vamos a poner en marcha ya a partir de hoy, que lo iremos viendo y lo iremos explicando sucesivamente conforme vayamos avanzando en este sentido. La plataforma de administración electrónica, ya hemos formado a los departamentos con los que vamos a iniciar este proceso y, como comentas, aquí va a haber una agilidad en cuanto a la administración, firma electrónica, etcétera, que ya veréis que se va a notar bastante y, por supuesto, el acceso de los ciudadanos, como comentabas, tendrán una carpeta ciudadana donde podrán consultar en tiempo real tanto los registros que hayan presentado ya de manera presencial o telemática, como consultar los expedientes que hayan abiertos en el Ayuntamiento y ver sus estados.